José Antonio Torres Marrufo, el jaguar, presunto operador de los llamados Escuadrones de la Muerte de Joaquín el Chapo Guzmán en Ciudad Juárez, fue extraditado ayer a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de esa nación informó que el supuesto narcotraficante enfrentará cargos federales en el Distrito Oeste de Texas. Torres Marrufo permanece bajo custodia a la espera de su comparecencia inicial en la Corte Federal mañana en El Paso, Texas. En abril de 2012, fue acusado en el mismo expediente que Guzmán Loguera, Ismael Elmayo Zambada y 21 otros responsables de operar y administrar el cártel de Sinaloa. El jaguar será llevado a juicio acusado de 14 cargos, entre ellos homicidio, secuestro, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y tráfico de cocaína y marihuana. Fue detenido el 3 de febrero de 2012 en León, Guanajuato, y el 5 de diciembre de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, concedió por vez primera su extradición, sin embargo, el 31 de agosto de 2017 ganó un amparo en el tercer tribunal colegiado penal que ordenó reponer el procedimiento. Después de este fallo judicial, la Cancillería emitió de nueva cuenta su decisión en el mismo sentido, por lo que el acusado presentó un segundo amparo.